TAMBIEN, TENGO LOS PASAJES TAMBIEN, TENGO LOS PASAJES GUÁRDALO BIEN VOS TAMBIEN NO LO VAS ALE PERDER VOS CAMINANTE ME VA A CAGAR, NO? NO, YO YA VENDÍ EL CELULAR, ASI QUE YO NO PUEDO YO YA QUIERO VER ESAS CASAS DE BARRO QUE VOS DIJISTE QUE HABÍA ESTÁN MORTALES APARTE SÁN RE TÉRMICA NOS VAN A RECIBIR BIEN SI, YO CALCULO QUE SI MOLLO AHÍ VAMOS A CAMPA, ES EL BUERTO BUENO No, 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 no. Chicos, miren, ¿dónde estamos? ¿Eh? Ah, me mata tu sentido de la ubicación, Juan. Me mata. Bueno, me confundí. Pero mirá, ¿dónde estamos? Miren lo que hay en esta casa. Hagamos base acá. Gracias. 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 Gracias.